Dice algo como Whitey ¿Cómo, cómo? Dicen esta gente Estos hijos de puta que no saben hacer Que vengan aquí Aprendan a rapear RBS RBS está en la zona RBS, RBS Yo, my girl, búscame entre las flores Proga la misma joda Aunque ha sido que un role, es acción Reacción, repercusiones Estoy jugando a esto sin seguir instrucciones Tampoco es tan damba No jodo blanca Traigo el paquete en diciembre o con mi santa Al jibago no le asusta la rampa Hombre precavido piensa No lleva estampa Wake up, wake up, ya dormirán mis cenizas Esta es mi vida más movida que novelas de grisa A mí como Zuna, un beso tuyo El alma me friza Flamengo y tu sonrisa en una cara de Ibiza No es solo en Houston, the people Got problems Acostumbrado, siempre me han pitado dobles Fábula de terror, amor en un sobre Lo tengo preparado, amor Solo dime a donde Muévete como si quisieras engañarme Mi árbol sagrado Apolo y Gafne Valor, valor Caballero de batalla Cuando has cruzado la raya y falta hasta el aire Suena el pistoletazo desde la banda En esta carrera espera activar mis trampas Ensuciar las bambas, perder el equipaje Pa' coger en la meta el traje y quitarme chandas Cómo estará la señorita Bonasera Me encanta bajar a tientas por su nadera Pa' que snitches, bro, chivatas, sueltas Cierro la puerta, aquí no entra quien quiera potente Yo, yo, yo Como un selby Familia unida se hace fuerte como los selby Nos derulábamos, nos lo medíamos Y lo grabábamos con ritmos de resby Res-fe-to-respeto ¡Gracias!